En la aventura de hoy tenemos que sobrevivir al suelo Slava en Brookhaven, va a pasar muchas locuras, así que espero que estéis todos muy preparados. Recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún vídeo ni ningún directo. Empezamos con el vídeo. Jugar de vez en cuando solo está bien, pero es más divertido jugar en equipo y para ello te recomiendo Rune. Rune es una aplicación para conocer, chatear y jugar con nuevos amigos a tus juegos favoritos. Aquí la tenemos Rune, amigos y chat de voz para juegos. La vamos a instalar y vamos a ver todo lo que tiene aquí con vosotros para que sepáis instalarla. Está en Play Store y en Apple Store. Aquí la tenemos, la instalamos y lo primero que nos pregunta es el idioma que hablamos. Ponemos español, ¿vale? Para que nos encuentre con gente de nuestro idioma, por supuesto. También nuestro apodo, por supuesto, yo soy Loki, que es el nuestro, cada uno que ponga el suyo. ¿Qué juegos utilizas? Muy importante, podemos poner todo lo que juguemos. Yo voy a poner Roblox porque es el que más juego y también puedes poner tu usuario de Roblox para contactar. Aquí tenemos a un montón de gente. Madre mía, vamos a saludar a los panitas y ahora nos pondremos a contactar con ellos. Mira, aquí ahora mismo me están llamando. Vamos a ver qué podemos hacer. Y mira, chicos, la que se acaba de liar. Os recomiendo mucho, Rune. Tenéis el link en la descripción. Buenos días a todos, chicos. Nuevo día en Brookhaven. Aquí estoy de nuevo en la cama. ¿Quién me tira balones? ¿Quién me despierta tirándome balones? Que es muy temprano, no tengo casi voz y todo. Eres mini Loki, sí. ¿Qué haces tirándome balones? ¿Pero qué forma de despertarme es esta? ¿A tu hermano? ¿A tu querido hermano? Déjame dormir cinco minutos más, al menos. A ver, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Me ha dicho que despierte. Yo no te voy a hacer más caso porque siempre que tienes una idea pasan cosas muy chungas. Quiero hacer algo divertido. A ver, pues algo divertido. Ya estamos haciendo algo divertido. Estamos aquí en Brookhaven, en Roblox. A ver, hace un muy bonito día. Eso sí, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo qué? Es que se pueden hacer muchas cosas por aquí. Hace tiempo que no vamos de acampada. A ver, es que yo iría de acampada contigo. Pero es que si voy contigo, pues va a venir un monstruo. Va a pasar algo porque siempre que voy contigo pasa algo extraño. Así que, bueno, no sé. Déjame pensármelo. A ver, voy a pillar una pizza. Vale, va, entonces que, chicos, le hacemos caso. Va, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a ir de acampada con mini Loki y a ver qué es lo que ocurre. Vale, estamos preparados para ir. Iremos a la montaña y, bueno, a ver qué locuras nos pasan. Ah, vale. Descansito ya. Bueno, pues vale. Descansito. Llevamos cinco pasantados. Vale, pues pizza para los dos. Siempre que aprovechar, chicos, para hacer un buen descanso. Ahora, en serio, voy a poner esto del Team Loki en la caravana oficial. Y ahora sí que sí, nos vamos de acampada los hermanos Loki. Vamos a ello. Vamos. Cuidado con lo cuidado, mini Loki, que te atropello. Ah, vale, que él se va a tumbar en la cama. Yo estoy aquí, jugándome la vida con este vehículo, subiendo la montaña que vamos a hacer ahora. Y él tan a gusto ahí durmiendo. Perfecto. Esto es perfecto. Pues, chicos, pillamos en la caravana y vamos ya a subir la montaña. Aquí estamos. Mirad yo aquí, jugándome la vida. Y miren Loki, menuda siesta le está haciendo ahí, comiéndose una pizza. El mundo es para esa persona. Yo estoy aquí, soy un desgraciado. Vale, chicos, confiamos. Vamos a ir subiendo. Vale, esto aquí ya se está complicando. Cuidado, 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 Loki. Aguanta, aguanta. No, no, no. Vale, perdón, 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 mini Loki. Lo siento mucho. Creo que te habré tirado la pizza y también a ti. Lo siento. Vale, ahora ya confirmamos que está aparcada. Está todo controlado. Lo he hecho a posta para dejarla aquí aparcada y ahora ir andando. No te preocupes. Vamos, chicos, ya estamos casi. Y ahora es que sí, estamos aquí en la montaña. Y aquí se ve todo. Tengo los prismáticos, los binoculares. Mira, se ve la casa, preciosa casa que tenemos y se ve la ciudad bastante tranquilita. Así que aquí vamos a acampar. Vale, es un muy buen sitio. Ah, vale, descanso otra vez. Vale, perfecto. Pues a ver qué me pillo ahora. Me pillo unos doritos. Sí, unos doritos muy, muy buenos. Chicos, hemos puesto aquí las cosas ya para dormir porque tenemos que hacer la siesta y descansar. Así que, mi Loki, pon la cama. Vamos, chicos, a dormir un poquito. Primero a comer un poquito de esto mientras contamos alguna historia de terror, algún cabeza pipa. Y ahora sí que sí, nos vamos a descansar, que estamos bastante cansados. Así que ahora nos vemos. Un saludo a todos. Buenos días, chicos. Aquí estamos ya hablando con Miniloki. Y a ver qué está pasando. No, 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 no. Está todo lleno de lava, pero bueno. ¿Pero qué ha pasado, Miniloki? Que estábamos durmiendo tranquilamente. Y ahora se ha llenado todo de lava. Pero a ver, a ver, a ver. ¿Por qué he decidido venir de acampada contigo? Yo sabía que iba a pasar algo. Pero no algo tipo esto. A ver, ¿dónde está mi casa? Mi casa se supone que está ahí a la derecha. Bueno, mi casa yo creo que ha desaparecido. Luego también, no sé, ha desaparecido todo. ¿De dónde está el volcán? ¿Dónde está la lava? Hay un montón, parece zumo de tomate. No sé. A ver, entonces me tiraría. Pero es que si es lava, pues te puede matar. A ver, pues chicos, vamos a dar una vuelta por este... Por esta cosa que ha pasado. Por este apocalipsis de lava que tenemos. Ah, bueno, tenemos el suelo es lava, ¿no? El juego en Brujevere. Esto es epicísimo. Pillamos aquí, mira, si tenemos aquí tres lanchas. Vamos a pillarlas y vamos a dar una vuelta por la ciudad para ver lo que queda de ciudad. Porque yo estoy flipando. A ver, mire, Loki, nunca he conducido nada de esto. Pero bueno, supongo que no será muy difícil. Vale, perfecto. Es que mira, parece como agua de color. Mira, ahí tenemos la escuela. Parece como agua de color naranja. Te da ganas de tirarte por si, yo que sé, es zumo de tomate. Es tomate para hacer unos macarrones. Pero no, yo creo que es lava. Así que hay que tener mucho cuidado. Vale, seguimos por aquí. Mira, por aquí tenemos el motel. Tenemos también el banco. Mira, el banco. Vamos a revisar si lo han robado. A ver, porque siempre que llegamos tarde, pues, lo roban. Entonces, vamos a ver si lo han robado o no. Sí, sí que lo han robado. No sé cómo, pero bueno, lo habrá robado Charmander. O algo así, que son los únicos que pueden sobrevivir aquí. Los Pokémon de fuego. Vale, chicos, por aquí se supone que teníamos que tener mi casa. Pero yo no la veo. Que ha desaparecido. No sé, ha desaparecido con la lava. Se ha desintegrado. Y luego aquí tenemos la playa. Que la verdad es que hace un día muy bonito. Pero meterse ahí en la playa, pues, conlleva tirarse a la lava y morir. Y a mí eso de morir, pues, no me gusta mucho. Así que lo siento, pero chicos, hoy no es día de playa. Lo siento mucho. Vamos a seguir dando la vuelta, porque creo que hay muchas cosas más por ver. También podemos dejar aquí... Bueno, espérate. Mototruco. Mototruco. No me tengo por aquí. Madre, es que esto se controla un poco raro. La verdad es que eso es cierto. Lo siento mucho, chicos. Y va un poco lento y gira un poco raro. Pero bueno, nos acostumbraremos. A ver, por aquí también cuidado. Que te comes el árbol. Pero Loki, cabeza pipa, dejaremos aquí el yate este. Vale, la barca. Y esto es la escuela, ¿no? Se supone, vale. Muy bonita. La barca, la barca se está... No, 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 no. La barca se está yendo. Miren, Loki, no, no. No me lo puedo creer que nos hemos quedado aquí. No me lo puedo creer que somos unos desgraciados. Pero la barca se ha ido sola. Que funciona sola. La barca fantasma. Y ahora, ¿quién nos ayuda? Pero a ver, miren, Loki. Estamos solos. Aquí, en el centro de Brookhaven. Lleno de lava. Y ahora, ¿cómo salimos de aquí? Porque yo, nadar en lava, como que no. No tengo muchas ganas. Así que, mira. Ahí tenemos gente. Nos pueden salvar. Eh, aquí, aquí. Vale, creo que nos están viendo. Por favor, tienen que venir a por nosotros. Porque si no, pues podemos morir aquí de hambre muy fácilmente. Así que, por favor, esos chavales. Esa gente. Por favor, yo también os ayudaría. Así que, venid, venid. Les esperamos. Mira, chicos. Y están viniendo. Menos mal. Muchas, muchas gracias. Menos mal. Bueno, a lo mejor no viene. A lo mejor solo pasa por al lado para reírse de nosotros. Puede ser. Mira, por ahí sigue de fondo la barca nuestra que sigue yendo sola. Mirad, por ahí. Aquí están. Compañeros, por favor. Aquí estamos. Nos puedes ayudar. Sería de gran ayuda. No, pero, compa. No, no. Acaba de morir uno. Pero, ¿para qué es a ti tan loco? Pues, chicos. Madre mía, casi nos atropella una. Vale, Miniloki se ha ido con esa. Y yo me quedo aquí. Muchas gracias, compañeros. Estoy muy contento. Te agradezco que nos hayas salvado tanto a mí como a Miniloki. Miniloki ha pillado otra lancha. Espérate, pero ahora la de la lancha de antes se ha quedado allí. Que alguien vaya a por ella. Compañeros, ¿puedes ir a por ella? Vale, nada. Gira. Pues que vaya Miniloki a por ella. Está todo con todo, chicos. Menos mal. Los han salvado la vida. A ver, a ver, a ver. Dios, panita. Se va sin mí. Aquí estamos en el otro lado. Aquí tenemos, pues, un quad. Un vehículo que no me puedo ni sentar. No sé qué pasa. Y esta zona no hay lava. Menos mal. Mira, por ahí viene Miniloki. Y muchas, muchas dudas, compañero. Aquí nos estamos salvando la vida mutuamente entre todos. Genial. Yo me subo por aquí. Perfecto. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, loco. Es que aquí la gente no sabe. No tiene licencias de esto, ¿eh? Vamos a sentarnos por aquí tranquilamente. Y se acaba de tirar otra chica. Pero bueno, la gente está tirando a la lava. Parece que se quieran bañar en lava. No os tiréis a la lava que morís. Vale, chicos. Subiros todos los que podáis. Vamos a dar una vuelta todos juntos por aquí. Vamos a ello. Tú te subes o qué, panita. Estás indeciso. Vale, sí. Al final se ha subido. Genial. Conduce Miniloki. Que conduce bastante bien. Está conduciendo un poco para detrás. Pero bueno. Y seguiremos dando... No, no, no. No te tires. No te... Pero ¿por qué se tira? Que vas a morir. No te tires. La gente está tirando a la lava. Pero bueno, la gente está un poco loca. Vale. Seguimos dando una vuelta por el server, chicos. Aquí seguimos. Aquí estamos desde arriba dando la vueltecita por la montaña. Estamos aquí pues viendo un poco el servidor. Mira, ahí tenemos otra lancha. Vale. Aquí tienes que ir de lancha en lancha para ir viendo las cosas. Genial. Espérate, espérate, compañera. Que me quiero subir. No te vayas. Y cuidado con las lanchas que van un poco raras. Vale. A ver si me puedo subirlo. ¿Quieres un poco cabeza pipa? Súbete bien que no cuesta nada. Vale. Aquí. Listo. Genial. Me siento. Vale. Pero siéntate en el delante porque si no, no lo puedes conducir. Loki. Que pareces tonto. Vale. Genial. Ya estamos aquí. Puedo conducirlo perfectamente, chicos. A todo controlado porque yo con los mototrucos soy un pro. Genial, chicos. Vamos conduciendo. Es que mirad qué bonito está. A ver. Está bonito porque tiene un muy buen color. Pero a ver. No me gustaría vivir aquí porque no se puede. A ver. Dejamos esto por aquí. Cuidado que luego esto funciona solo. Así que yo me iría bajando. Compañera, me iría bajando. Ya te aviso. Vale. Hasta luego. Y se va. Ya te he avisado que eso luego va solo y se muere. Nada. Pues F por ella. Yo le he avisado que tienes que bajar rápido porque si no se... Hay un fantasma que lo domina y te vas para adelante. Y nada. Pues ha muerto otra persona más. A ver. Miradlo aquí. Vamos a probar. Nos vamos a tirar de aquí los dos y a ver qué pasa. ¿Vale? Nos la jugamos. Pueden pasar dos cosas. O morimos o morimos. Nos la vamos a juzgar. Eh... Bueno. ¿Qué? 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 Eh... A ver. Buenos días a todos. Era una pesadilla. Pero bueno. Porque siempre no pasan pesadillas en Burnhaven. A ver. Por ahí está toda la ciudad bien. La playa está bien. Hay una piscina. Hay agua. Eh... Sí. Está todo bien. Sí, sí. Ha sido una pesadilla. Yo estoy flipando como siempre nos pasan estas cosas extrañas. Pero la verdad es que ha sido bastante épico todo. Pues a mí la verdad, mini Loki, que me apetece ahora bañarme un poco en la piscina. Porque después de bañarme en lava, que está un poco calentita, la verdad, que me ha arrancado la cabeza pipa que tengo. Pues me apetece un poco de piscina. Encima hace un muy buen día. Así que vamos para allí. Madre mía, pues que estos vídeos, estas locuras que no pasan, son increíbles. Solo pasan aquí. Vale, Loki, tírate. Tres, dos, uno. Nos tiramos a la piscina. Y aquí sí que sí. Esto sí que está mucho mejor. De bañarse a una piscina de mil grados de lava, que puedes convertirte literalmente en ceniza, a bañarte aquí. Que no está nada mal las vacaciones en Blue Haven. Y aquí me he quedado sentado. Madre mía, fusión de hermanos. Fusión. Aquí, como en Dragon Ball. Pues chicos, aquí nos vamos a quedar descansando en la toalla con un heladito. Esto sí que es viral. Después de las locuras que estamos viviendo durante todos los días, un poco de descanso aquí en la piscina no está nada mal. Así que os recomiendo mucho, pues, bañaros en la piscina. Cuando tengáis calor, no os bañéis en lava porque probablemente os convirtáis en un espagueti boloñesa. Así que chicos, creo que vamos a despedir el vídeo por aquí. Espero que os haya encantado. Y si queréis más vídeos como estos, ya sabéis, suscribiros al canal, voto a suscribirse para formar parte del Team Loki. Si ya estás, muchas gracias. Y si no, ¿a qué esperas? Porque si vienen muchas locuras y mucho contenido aquí en el canal. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.